Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha mi voz Eso es Así Solo mi voz Y ahora... El demonio de lo perverso de Edgar Allan Poe 1809-1849 En la consideración de las facultades e impulsos de los prima movilia del alma humana Los frenólogos han olvidado una tendencia que, aunque evidentemente existe como un sentimiento radical, primitivo, irreductible Los moralistas que los precedieron también habían pasado por alto Con la perfecta arrogancia de la razón, todos la hemos pasado por alto Hemos permitido que su existencia escapara a nuestro conocimiento tan solo por falta de creencia, de fe, sea fe en la revelación o fe en la cábala Nunca se nos ha ocurrido pensar en ella, simplemente por su gratuidad No creímos que esa tendencia tuviera necesidad de un impulso No podíamos percibir su necesidad No podíamos entender, es decir, aunque la noción de este primum mobile se hubiera introducido por sí misma No podíamos entender de qué modo era capaz de actuar para mover las cosas humanas, ya temporales, ya eternas No es posible negar que la frenología y en gran medida toda la metafísica ha sido elaboradas a priori El metafísico y el lógico, más que el hombre que piensa o el que observa, se ponen a imaginar de signos de Dios, a dictarle propósitos Habiendo sondeado de esta manera a gusto, las intenciones de Jehová construyen sobre estas intenciones sus innumerables sistemas mentales En materia de frenología, por ejemplo, hemos determinado primero Por lo demás, era bastante natural hacerlo Que entre los designios de la divinidad se contaba el de que el hombre comiera Asignamos, pues, a este un órgano de la alimentividad para alimentarse Y este órgano es el acicate con el cual la Deidad fuerza al hombre, quieras que no, a comer En segundo lugar, habiendo decidido que la voluntad de Dios quiere que el hombre propague la especie Descubrimos inmediatamente un órgano de la amatividad Y lo mismo hicimos con la combatividad, la idealidad, la casualidad, la constructividad En una palabra, con todos los órganos que representaran una tendencia, un sentimiento moral o una facultad del puro intelecto Y en este ordenamiento de los principios de la acción humana Los expurzeimistas, con razón o sin ella, en parte o en su totalidad No han hecho sino seguir en principio los pasos de sus predecesores Deduciendo y estableciendo cada cosa a partir del destino preconcebido del hombre Y tomando como fundamento los propósitos de su creador Hubiera sido más prudente, hubiera sido más seguro Fundar nuestra clasificación, puesto que debemos hacerla En lo que el hombre habitual u ocasionalmente hace Y en lo que siempre hace ocasionalmente En cambio de fundar en el hipósetis de lo que Dios pretende obligarle a hacer Si no podemos comprender a Dios en sus obras visibles ¿Cómo lo comprenderíamos en los inconcebibles pensamientos que dan vida a sus obras? Si no podemos entenderlo en sus criaturas objetivas ¿Cómo hemos de comprenderlo en sus tendencias esenciales y en las fases de la creación? La inducción a posteriori hubiera llevado a la frenología a admitir Como principio innato y primitivo de la acción humana Algo paradójico que podemos llamar perversidad a falta de un término más característico En el sentido que le doy es en realidad un móvil sin motivo Un motivo no motivado Bajo sus incitaciones actuamos sin objeto comprensible O si esto se considera una contradicción en los términos Podemos llegar a modificar la proposición y decir Que bajo sus incitaciones actuamos por la razón de que no deberíamos actuar En teoría ninguna razón puede ser más irrazonable Pero de hecho no hay ninguna más fuerte Para ciertos espíritus en ciertas condiciones Llega a ser absolutamente irresistible Tan seguro como que respiro sé Que en la seguridad de la equivocación o el error de una acción cualquiera Reside con frecuencia la fuerza irresistible La única que nos impele a su persecución Esta invencible tendencia a hacer el mal por el mal mismo No admitirá análisis o resolución en ulteriores elementos Es un impulso radical, primitivo, elemental Se dirá, lo sé, que cuando persistimos en nuestros actos Porque sabemos que no deberíamos hacerlo Nuestra conducta no es sino una modificación De la que comúnmente provoca la combatividad de la frenología Pero una mirada mostrará la falacia de esta idea La combatividad a la cual se refiere la frenología Tiene por esencia la necesidad de autodefensa Es nuestra salvaguardia contra todo daño Su principio concierne a nuestro bienestar Y así el deseo de estar bien es excitado al máximo y al mismo tiempo que su desarrollo Se sigue que el deseo de estar bien debe ser excitado al mismo tiempo por algún principio Que será una simple modificación de la combatividad Pero en el caso de esto que llamamos perversidad El deseo de estar bien no solo no se manifiesta Sino que existe un sentimiento fuertemente antagótico Si se apela al principio corazón al propio corazón Se hallará después de todo la mejor réplica de la sofistería que acaba de señalarse Nadie que consulte con sinceridad su alma y la someta a todas las preguntas Estará dispuesto a negar que esa tendencia es absolutamente radical No es más incomprensible que característica No hay hombre viviente a quien en algún periodo no lo haya atormentado Por ejemplo, un vehemente deseo de torturar a su interlocutar con circunloquios El que habla advierte el desagrado que causa Tiene toda la intención de agradar Por lo demás es breve, preciso y claro El lenguaje más lacónico y más luminoso lucha por rotar de su boca Solo con dificultad refrena su curso Teme y lamenta la cólera de aquel a quien se dirige Sin embargo, se le ocurre la idea de que puede engendrar esa cólera Con ciertos incisos y ciertos paréntesis Este solo pensamiento es suficiente El impulso crece hasta el deseo El deseo hasta el anhelo El anhelo hasta una ansia incontrolable Y el ansia, con gran pesar y mortificación del que habla Y desafiando todas las consecuencias, es consentida Tenemos ante nosotros una tarea que debe ser cumplida velozmente Sabemos que la demora será ruinosa La crisis más importante de nuestra vida exige A grandes voces, energía y acción inmediatas Ardemos, nos consumimos de ansiedad por comenzar la tarea Y en la anticipación de su magnífico resultado Nuestra alma se enardece Debe, tiene que ser emprendida hoy Y sin embargo, la dejamos para mañana ¿Y por qué? No hay respuesta, salvo que sentimos esa actitud perversa Usando la palabra sin comprensión del principio El día siguiente llega Y con él una ansiedad más impaciente por cumplir con nuestro deber Pero, con este verdadero aumento de ansiedad Llega también un indecible anhelo de postergación Realmente espantosa por lo insondable Este anhelo cobra fuerzas a medida que pasa el tiempo La última hora para la acción está al alcance de nuestra mano Nos estremece la violencia del conflicto interior De lo definido por lo indefinido De la sustancia con la sombra Pero si la contienta ha llegado tan lejos La sombra es la que vence Luchamos en vano Suena la hora y doblan a muerto por nuestra felicidad Al mismo tiempo es el canto del gallo para el fantasma que nos había atemorizado Vuela, desaparece, somos libres La antigua energía retorna ¿Trabajaremos ahora? Ay, es demasiado tarde Estamos al borde de un precipicio Miramos el abismo Sentimos malestar y vértigo Nuestro primer impulso es retroceder ante el peligro Inexplicablemente nos quedamos En lenta graduación nuestro malestar y nuestro vértigo se confunden en una nube de sentimientos inefables Por grados aún más imperceptibles esta nube cobra forma Como el vapor de la botella de donde surgió el genio en las mil y una noches Pero en esa nube nuestra al borde del precipicio adquiere consistencia una forma mucho más terrible Que cualquier genio o demonio de leyenda Y sin embargo es sólo un pensamiento, aunque temible De esos que llenan hasta la médula de los huesos con la feroz delicia de su horror Es simplemente la idea de lo que serían nuestras sensaciones durante la veloz caída desde semejante altura Y esta caída, esta fulminante aniquilación por la simple razón de que implica la más espantosa y la más abominable de las más espantosas y abominables imágenes de la muerte Y el sufrimiento que jamás se hayan presentado en nuestra imaginación Por esta simple razón la deseamos con más fuerza Y porque nuestra razón nos aparta violentamente de la misma Por eso nos acercamos a él con más ímpetu No hay en la naturaleza pasión de una impaciencia tan demoníaca Como la del que estremecido al borde de un precipicio piensa arrojarse en él Aceptar por un instante cualquier atisbo de pensamiento significa la perdición inevitable Pues la reflexión no hace sino apremiarnos para que no lo hagamos Y justamente por eso digo, no podemos hacerlo Si no hay allí un brazo amigo que nos detenga O si fallamos en el súbito esfuerzo de echarnos atrás Nos arrojamos, nos destruimos Examinemos estas acciones y otras similares Encontraremos que resultan sólo del espíritu de perversidad Los perpetramos simplemente porque sentimos que no deberíamos hacerlo Más acá o más allá de esto no hay principio inteligible Y podríamos en verdad considerar su perversidad Como una instigación directa del demonio Si no supiéramos que a veces actúa en fomento del bien He hablado tanto que en cierta medida puedo responder a vuestra pregunta Puedo explicaros por qué estoy aquí Puedo mostraros algo que tendrá por lo menos Una débil apariencia de justificación de estos grillos Y esta celda de condenado que ocupo Si no hubiera sido tan prolijo O no me hubierais comprendido O como la chusma Me hubierais considerado loco Ahora advertiréis fácilmente que soy una de las innumerables víctimas del demonio de lo perverso Es imposible que acción alguna haya sido preparada con más perfecta deliberación Semanas, meses enteros medité en los medios del asesinato Rechacé mil planes porque su realización implicaba una chance de ser descubierto Por fin, leyendo algunas memorias francesas Encontré el relato de una enfermedad casi fatal Sobrevenida a Madame Pilot Por obra de una vela accidentalmente envenenada La idea impresionó de inmediato mi imaginación Sabía que mi víctima Sabía que mi víctima tenía la costumbre de leer en la cama Sabía también que su habitación era pequeña y mal ventilada Pero no necesito fatigaros con detalles impertinentes No necesito describir los fáciles artificios Mediante los cuales sustituí en el candelero de su dormitorio La vela que ya encontré por otra de mi fabricación A la mañana siguiente lo hallaron muerto en su lecho Y el veredicto del coronel fue muerto por la voluntad de Dios Heredé su fortuna y todo anduvo bien durante varios años Ni una sola vez cruzó por mi cerebro la idea de ser descubierto Yo mismo hice desaparecer los restos de la bujía fatal No dejé huella de una pista por la cual fuera posible acusarme O siquiera hacerme sospechoso del crimen Es inconcebible el magnífico sentimiento de satisfacción que nacía en mi pecho Cuando reflexionaba en mi absoluta seguridad Durante un periodo muy largo me acostumbré a deleitarme en este sentimiento Me proporcionaba un placer más real que las ventajas simplemente materiales derivadas de mi crimen Pero le sucedió por fin una época en que el sentimiento agradable llegó En gradación casi imperceptible a convertirse en una idea obsesiva, torturante Torturante por lo obsesiva Apenas podía librarme de ella por momentos Es harto común que nos fastidie el oído o más bien la memoria El machacón estribillo de una canción vulgar O algunos compases triviales de una ópera El martirio no sería menor si la canción en sí misma fuera buena o la cría de ópera meritoria Así es como al fin me descubría permanentemente pensando en mi seguridad Y repitiendo en voz baja la frase Estoy a salvo Un día mientras vagabundeaba por las calles me sorprendí en el momento de murmurar casi en voz alta Las palabras acostumbradas En un acceso de petulancia les di esta nueva forma Estoy a salvo Estoy a salvo si no soy lo bastante tonto para confesar abiertamente No bien pronuncié estas palabras sentí que un frío de hielo penetraba hasta mi corazón Tenía ya alguna experiencia de estos accesos de perversidad Cuya naturaleza he explicado no sin cierto esfuerzo Y recordaba que en ningún caso había resistido con éxito sus empates Y ahora la casual insinuación de que podía serlo bastante tonto para confesar el asesinato Del cual era culpable Se enfrentaba conmigo como la verdadera sombra de mi asesinado Y me llamaba a la muerte Al principio hice un esfuerzo para sacudir esta pesadilla de mi alma Caminé vigorosamente más rápido Cada vez más rápido para terminar corriendo Sentía un deseo enloquecedor de gritar con todas mis fuerzas Cada ola sucesiva de mi pensamiento me abrumaba de terror Pues yo no sabía bien, demasiado bien que pensar en mi situación era estar perdido Aceleré aún más el paso Saté como un loco por las calles atestadas Al fin el populacho se alarmó y me persiguió Sentí entonces la consumación de mi destino Si hubiera podido arrancarme la lengua lo habría hecho Pero una voz ruda resonó en mis oídos Una mano más ruda me aferró por el hombro Me volví Abrí la boca para respirar Por un momento experimenté todas las angustias del ahogo Estaba ciego, sordo, aturdido Y entonces algún demonio invisible pensé Me golpeó con su ancha palma en la espalda El secreto, largo tiempo prisionero irrumpió de mi alma Dicen que hablé con una articulación clara Pero con marcado énfasis Y apasionada prisa Como si temiera una interrupción Antes de concluir las breves Pero densas frases Que me entregaban al verdugo y al infierno Después de relatar todo lo necesario Para la plena acusación judicial Caí por tierra desmayado Pero, ¿para qué diría más? Hoy tengo estas cadenas y estoy aquí Mañana estaré libre Pero, ¿dónde?